¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Remusix Estamos en el mapa de Rascacielos ¿Aquí en el canal de Remusix? ¿He dicho? Bueno, esto es increíble, yo de verdad no sé ni lo que digo Bueno chavales, espero que estéis bien, mapa de parque Perdón, ¿cómo que fue? Mapa de parque Ya no sé ni lo que estoy diciendo Amigos, mapa de Rascacielos, vamos al lío, va Estamos con Osa, vamos a llevar cuidado porque esto es más peligroso aquí que cualquier otra cosa del mundo Vamos a llevar cuidado, vamos a ver cómo está esto y entra más rápido Tío, porque están aquí, ¿no? Así que me la voy a jugar Ok Tenemos un tío aquí en pasillo Le pegué, tío, le pegué a la puta meluce de mierda, tío ¡Hostia puta, loco! Dios santo, que botardo, bro, la madre que me parió esto, ¿qué coño es, chavales? ¡Hostia puta, eh! La hemos dejado tocada, eso sí, pero bueno O sea... One is on dragon O sea... Le hemos pegado un poco, la verdad, casi le hago el flick de mi puta vida, tú Primera parte del día, amigos, estoy completamente empanado Bueno, no pasa nada, es lo que hay Y... Vamos a ver lo que podemos hacer Oye, por cierto, hostia, estoy cambiando ya lo del puto... Lo de las putas ruedas sociales, ¿eh? Quiero cambiarlo, chavales, porque es que me he cambiado el arroba de Instagram O sea, no es ese el puto Instagram Ahora, ahora me llamo diferente en Instagram Me llamo pbalsalobre, que es mi apellido Barra baja Oye, por cierto, podemos hablar de esto que no he hablado A ver, ¿por qué me he cambiado el arroba a ese un poco más random? O sea, es que, a ver ¿Por qué me he cambiado el arroba de Instagram? Ahora, lo primero Sé que, obviamente, a vosotros Es mucho más atractivo y simple el nombre de pablotas, ¿vale? Pero había un problema con ese nombre Y es que, a vosotros, os parece básico, os parece simple Y normal, a mí también Porque, al final, me conocéis de esto, ¿no? O sea, me habéis conocido aquí en internet Del R6, de verme, etcétera, etcétera Entonces, pues, sabéis que ese nombre, pues, oye Es el nombre que yo utilizo, tal, no sé qué Que ya sabéis por qué lo elegí, etcétera, etcétera, ¿no? El problema está en la gente que no me conoce Por las redes sociales y todo eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo, desde siempre Lo he visto como muy raro El nombre, ¿sabes? Sobre todo, pues, para eso Para la gente que no me conociese O sea, en las redes sociales y tal Y me conociese en persona Y no supiese por qué ese nombre Pues sonaba como muy raro, ¿no? Y digo, tío, escúchame Vamos a hacer una cosa Como no quiero ser un bicho raro, ¿vale? Y no quiero tener un nombre raro Quiero tener un nombre normal Vamos a hacer una cosa Vamos a llevar mi Instagram A un lado más personal En ese sentido, ¿sabes? No tanto de... No lo vamos a enfocar tanto a YouTube A mí otras redes sociales, etcétera, etcétera Y me voy a poner un nombre, hermano Como el que se pone cualquier persona Cualquier puto NPC Sí, soy un NPC más en esta vida ¿Qué queréis que os diga? No, me he puesto, pues eso Ese nombre porque es mi puto nombre O sea, es mi puto nombre Con mi apellido y a tocar por salgo O sea, no hay muchas más complicaciones, ¿no? Pablo, no me gusta tanto, tal, no sé qué No, no, es que yo entiendo que no te guste Porque tú me has conocido por este nombre Lo entiendo, de verdad Y que te parezca mucho más simple el otro Vale Pero Pero Para la gente que no me conoce y tal Pues, oye No le suena tan raro como a lo mejor te puede sonar a ti Es que era como Era como, claro Ahora la gente Ahora la gente que Me conoce en redes sociales y tal Y que no le resultaba raro El nombre de Pablotas Lo veía como algo normal Yo también lo veo normal Ahora es como que ve raro El nombre que me he puesto Ahora, ¿sabes? En Instagram Y claro, la gente Que no me conocía de todo esto Y yo tenía puesto el nombre de Pablotas Era como algo raro también Porque No sé ¿Sabes lo que te quiero decir? No estás acostumbrado a verlo, ¿no? Entonces, pues eso La verdad Es Bueno No se puede tener contento A todo el mundo Hay mucha gente Que sin embargo Bueno, hay mucha gente Tres, cuatro chavales Que me han dicho Que lo entienden perfectamente Que les mola El nombre que me he puesto ahora ¿Sabes? Y también hay Gente Que me ha hablado Y me ha dicho Oye, mira El nombre de Pablotas Ahora, hermano Escucha, ¿estás? O me gustaba mucho más El que tenías antes, ¿no? Entonces, bueno Lo entiendo Entiendo ambas partes La verdad La cosa es que yo quería Quitármelo y cambiármelo En Instagram Me refiero No en otros lados Y era algo que quería hacer Y... Y la verdad Pues ahora estoy mucho más A gusto, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Tío, se va a cargar de todo Bueno, pues nada Pues voy bien, la verdad Está perfecto esto Sinceramente Está maravilloso Chavales Joder, macho Oye, esta partida Que va a ser igual Que la de ayer, tío Este a puta, ¿no? Un poquito raro esto La verdad Vale, vamos a ponernos Vamos a ponernos una cosa Que para eso Hemos empezado el vídeo con ella Entonces, pues bueno Tengo que enviarlo El tema de las redes sociales Tengo que ponerle El nuevo arroba de Instagram Que repito Es P barra baja Balsa Perdón P balsalobre Barra baja Es raro Es que de verdad A mí me gusta más El nombre de Pablota ¿Sabes? O sea, es así Pero Pues para la gente Que no me conoce Pues lo que os he dicho Es un poco raro A mí Yo es eso Soy del team Que piensa que Pablota era mejor y tal Pero no sé Es como lo veía Un nombre muy ¿Sabes? No sé Muy raro, tío Prefiero algo más normal Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Sin más La verdad Ralladas mías Es que es lo que te digo Dentro de un tiempo A lo mejor Cojo y me lo vuelvo a poner O me cambio el nombre Y me invento otra cosa O me vuelvo a poner El mismo nombre de siempre Yo qué sé, tío Si al final Es lo que te digo Es que yo Lo vea y diga Vale Me gusta, ¿sabes? O lo veo normal ¿Sabes lo que te quiero decir? Sin más Ya está El estar yo cómodo ¿Sabes? No hay mucha más historia La verdad O sea Que haya gente Que le pueda gustar o no Lo entiendo perfectamente Pero bueno Es un poco Lo que Lo que yo veía mejor Lo que a mí me apetezca tener Y ya está La verdad Con esto no quiero decir Que lo he dicho antes O sea Mi canal Y en Twitter Y en todos lados Me voy a llamar igual O sea Vamos a ver A mí mi nombre me gusta Siempre he dicho que Alguna opción Para cambiarlo y tal Me refiero Para modificarlo ¿No? Pero Tampoco me calenta mucho La graiza Y si no Pues este ¿Sabes? Porque es el que he tenido siempre Y a mí me gusta Tío O sea No sé Lo veo normal ¿Sabes? O sea Mira Nos están pegando una follada Bastante importante ¿No? O cómo va esto Se están saliendo todos De nuestro equipo Qué barbaridad Hostia puta Madre de Dios O sea Esto es un cachondeo Ya tú Literalmente Esto es un puto cachondeo Qué barbaridad Macho Pues nada A ver Si hay alguien por aquí Es que no sé qué hacer La verdad Me va a volver a pelear Maravilloso Tenemos uno fuera A 12 puntos ¿Qué haces ahí? ¿Dónde se ha metido esto? Ah No te lo puse Maravilloso Bueno Pues 1-2 Esta partida Se puede remontar Lo veo bastante Difícil La verdad Somos tres Interamente Así que Lo veo bastante difícil Pero bueno Y poco más Que comentar La verdad Chavales Tengo ganas de Bueno Yo iba a decir de fiesta Eso siempre Pero tengo ganas de playa Tengo ganas de playa Hace poco fui a la playa Hace dos días Tres días Eso sí Y Me apetece volver a ir La verdad Voy a ir Este agosto Bastante a la playa Voy a intentar Tocarle los cojones Bastante a mi familia Y el problema es eso Que no tengo Que no tengo el carnet Todavía ¿Sabes? Entonces dependo de mi hermano De mis padres ¿Sabes? Para ir Entonces O de amigos Obviamente Pero Es una movida Que flipas Tío Porque si fuese por mí ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Estaría bastante tiempo más Pero Pero ya te digo O sea No sé Es una putada Cumplir el septiembre Menos mal Que ya cumplo 18 Tío Y aunque la gente diga No los 18 no son Para tanto tal No sé qué Bueno pues ¿Qué quieres que te diga? Yo voy a estar con Con 18 años Tío Voy a tener el puto carnet A los 18 años Tío Que para mí El carnet Es algo básico Es algo que tiene que tener Todo el mundo Y creo que con el carnet Pues qué quieres que te diga Yo voy a tener la suerte Y que tengo Tengo Para utilizar un coche La verdad No es mío Es de mis padres Pero Que si me quiero comprar uno No tengo un problema En comprarme uno Puedo comprarme uno Pero Pero me refiero O sea Joder Para mover la o si Dios y todo esto Tío ¿Qué quieres que te diga? No 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 quiero para otra cosa A los 18 años Solo quiero por el puto carnet De conducir O sea De verdad A mí Lo que me da tener El puto carnet Y que yo me pueda mover Con un coche Hacia cualquier sitio Tío Tío Sin depender de nadie Tío ¿Qué quieres que te diga? Macho Pero yo eso De verdad Es algo que a día de hoy Me toca los cojones No tener Y tener que siempre Depender de alguien Para irme a tal sitio Tío ¿Qué quieres que te diga? Pero es una puta mierda ¿Sabes? Y Y eso O sea Sin más ¿Sabes? Si no te gusta conducir O lo que sea Entiendo Entiendo Pues que a lo mejor ¿Sabes? Y Tengo que estar A una bebida Y efectivamente Te deja Danger Estaba donando Un 3 para 5 ¿Verdad? Ah que no te has puesto Que puta No me puedo mover Can you help me bro No me te hago el puto No me lo puedo creer ¿Cómo me he podido comer eso? Es que yo me pensaba Que el tío De verdad Pensaba que está muy tocado Y digo Vale Cuando la ha dropeado Me voy a esperar un poco Pero pensaba Pensaba Se ha metido bro Pedazos idiota O no A lo mejor no A lo mejor retirar El segundo drone que tiene Esta pasión a tu derecha Vale bro Pensaba que el tío De verdad iba a utilizar el drone Porque Se imaginaba que estaba muy tocado ¿Sabes? Pero Pero que va Ha sido de roya mía Porque estaba muy tocado Y entonces digo Hostia ¿Sabes? Si va a poner el puto drone Me va a matar Pero bueno Que eso O sea De verdad Yo ya he Ya me han dicho Varias personas No es que los 18 Igualmente Da igual O sea tal ¿Qué querés que te diga? Yo tío Los 18 no los quiero Para otra cosa Que para sacarme El puto carne de conducir O sea es que Sí Estoy Entiendo Que Que tú veas Que los 18 Es lo mismo Que tener 17 O sea tu vida no cambia Pero ¿Qué querés que te diga? Tío Para mí sí que cambia Por el puto carne ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Ya está ¿Sabes? Y ya a partir de ahí Pues bueno Nada más Realmente Yo siempre hago la coña Que hay gente que con Que con 18 años 19 años En millonaria ¿No? Pero bueno Eso Eso ya lo hago de coña ¿No? Siempre entre colegas y tal O sea Vamos a ver ¿Qué querés que te diga? No es mi caso No es mi caso No es mi caso Pero bueno Es increíble Hay gente con 18 19 años Pero Qué puta locura Es verdad O sea Hay gente que 19 años Tiene Tiene pasta El banco O sea A ver Nunca me he topado Con una persona de mi edad Que tenga pasta De verdad ¿Sabes? Diría que no Yo creo que no De conocer y tal Hombre Por supuesto Pero Pero de De conocer en persona Que va Ni de coña Yo creo que no La verdad Es que no Se tendría que pensar Pero yo creo que no Pero hay Hay gente Tío Que con 19 años Hermano Cuidado No me lo puedo Me la podría haber Descargado Tío Qué puta mierda Me la podría haber Descargado Tío Están pulsando Brata Yo creo Vamos a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pongo cargador Tengo gente El tambor Detrás mío Esa puta Son bastante Eso qué coño es ¿Sabes? El tío está en tambor O está en geisha O está fuera de patio La ventana doble ¿Qué puede ser Que esté fuera de patio? ¿Sabes? En geisha Me parece raro Que esté O sea No sé Yo tengo aquí De fuser Yo creo que el tío No se espera Que yo me pueda Quedar aquí Vamos a esperar Y ya está ¿Sabes? O sea 100% 100% La verdad Pero bueno Eso Chavales ¿Qué queréis que os diga? No me puedo creer Que estemos ganando Un 3 para 5 Esto es acojonante No me lo puedo creer Es que a ver La Solis está poniéndole Su parte también O sea La Solis Bueno Está poniéndole su parte también ¿Sabes? Se está matando algo Pero Hostias Como no ganemos esta ronda Estamos jodidos Yo creo Porque Luego nos vamos a ataque En ataque En ataque En nos vamos a jugar ¿Sabes? Esto es lo de siempre Habitación baño Tío ¿Te puedes creer? Yo iría habitación baño Tío 100% Yo creo O sea Yo iría habitación baño 100% Pero bueno Vamos a pillarnos un pulch A ver si nos podemos cargar a alguien Con C4 y tal Así rápido Y poquito más La verdad Pero bueno Estas son Estas son Estas son las Unranked Había pensado que justo Después de grabar este vídeo Ponerme en directo Estoy grabando esto El mismo día Que lo estáis teniendo Pero Pero ya veré lo que hago Ya veré lo que hago Cuando termine de editarlo Cuando termine de hacer la mini Si me apetece No la verdad Pero Pero quiero hacer directo Tío Quiero hacer directo Porque yo ya mucho Mucho tiempo Se va a hacer directo Un mesecito Y yo creo que ya va entrando Un directo ¿Sabes? O sea Ya lo he dicho muchas veces O sea Llevo unos meses Bastante quemado Del juego La verdad Y por eso pues Simplemente me estoy dedicando A seguir siendo constante La verdad Pero Tampoco me estoy esforzando En hacer un buen contenido En el canal Ya os digo O sea No ¿Sabes? Y es así Soy realista con vosotros Y es la La puta realidad ¿Sabes? O sea No No me estoy esforzando Dampoco en hacer buen contenido Porque estoy quemado del juego Llevo meses Quemado del juego Y a día de hoy No hay nada Que me impulche A crear contenido Sobre Sobre el juego ¿Entiendes? De que yo me levante Una mañana Como hacía antes A las 8 de la mañana Y decir Hostias Vale Vamos a grabar Hay que grabar ¿No? No Ahora otras cosas La verdad Que por suerte Pues eso O sea Me ha servido también Para no estar pensando En esto Todo el puto día Porque antes era así Y Y yo estoy contento Ahora mismo ¿Sabes? Ojo Solo queda un agente De los defensores 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 ¿Lo habré dejado en Joro? ¿Lo habré dejado en Joro? No sé qué hace, tío. No sé qué hace, tío. No sé qué hace, tío. Hemos ganado un 3 para 5 aquí hablando de jacas, tío. Hostia, sé que es una ranked, me la pela, eh. Pero hostia puta, tío. Gente, espero que os haya gustado el vídeo. La excepción se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. Adiós.